El Fórmula Cataluña de Karting volvió a la competición después del parón veraniego. Los 56 pilotos inscritos en la quinta carrera de la temporada volvieron con ganas en una modalidad de carrera completamente diferente. Los participantes tenían que completar más vueltas de las habituales en un trazado más corto, pero tenían que jugar con la estrategia para completar los dos giros al trazado Joli del Cartódromo Cataluña de Gisadeval. La sección de carrera tiene una bandera. La sección de carrera de Gisadeval. 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 Gracias.